Se llama el grande, porque él es grande, solo es alto, es grande en otras maneras. Nacido en España, a padres desconocidos, el doctor dijo, Dios mío, eso es un grande. En la escuela secundaria, se llama Rodel Pepino, no solo porque le gusta Pepinos en su ensalada, pero también por otra razón, tú sabes.